Muy bien mis hermanos, que Dios siga bendiciendo sus vidas Todos los presentes en este precioso lugar Hermanos pastores, gracias por esta confianza De prestarse a este bendito lugar que es el altar Para ser yo el indicado de compartir la palabra de Dios Hermanos pastores presentes en este lugar También Dios les bendiga a cada uno de ustedes Hermanas solistas, hermanos del grupo Me siento feliz en saber que estoy en medio De solistas y predicadores y grupos que trabajamos por fe Porque cuesta conseguir solistas y grupos que trabajen por fe La mayoría hermanos han corrompido el santo evangelio de Jesús Pero la culpa no la tienen los solistas y los grupos que ahora están cobrando La culpa la tienen los pastores que han pervertido los altares en estos últimos tiempos Porque si los pastores nos pusiéramos de acuerdo a no pagarle a todos estos hijos del diablo Que andan negociando con el evangelio que andan negociando con el evangelio Les aseguro que estos ya no negociarían sino que trabajaran por fe Solistas, predicadores, grupo Empezamos por fe, terminemos por fe Porque muchos empezaron por fe Muchos empezaron por fe Pero conforme Dios los exaltó Conforme Dios los prosperó Conforme alcanzaron fama Se les metió el orgullo Y hoy están negociando Mantengámonos en la humildad Porque el éxito de todo buen cristiano Está en la humildad Dios exalta a los humildes Pero los altivos Dios los mira de lejos Pongas inmediatamente de pies Vamos rápido a la palabra de Dios Y vamos a ver un versículo bien conocido De la palabra Que bendiga a los hermanos que por ahí están transmitiendo A los camarógrafos Segunda carta de Corintios capítulo 5 Versículo 17 Ese versículo usted ya lo conoce Pero es ahí donde vamos a compartir La palabra de Dios No se preocupe Trataremos la manera de hacerlo rápido Pero bien hecho Cuando usted lo obtenga Confirme con un amén Segunda carta de Corintios capítulo 5 Versículo 17 Estamos verdad Veo que todavía por ahí están ojeando la Biblia Vamos a esperar para que todos empecemos juntos Tenemos un bonito tiempo Trataremos la manera de hacerlo bien hecho hermanos Estamos ahora sí Ok Dice la palabra de esta manera Segunda carta de Corintios capítulo 5 Versículo 17 De modo que si alguno está En Cristo Que dice su Biblia Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Cuántas Todas Son hechas Nuevas Sientes Sientes hermanos Yo No acostumbro En decir hermano Dígame Dígale Aleluya Dígale Gloria a Dios De palmas Eso no va conmigo Mis hermanos Si por ahí En el transcurso Del mensaje Usted sienta El deseo De dar gloria a Dios Hágalo Si siente el deseo De dar aleluya Dígalo Si siente deseo De dar palma Hágalo Pero que todo sea Voluntario Y para el Señor La nueva criatura En Cristo Jesús Es el tema Que hoy vamos a predicar Ahora yo le pregunto ¿Cuántos sabían Que el Evangelio Es cambio En el hombre Y en la mujer? Ningún ¿Está usted de acuerdo Que el Evangelio Es cambio Mi hermano? ¿Sabía usted Que el Evangelio Cambia? ¿Sabía usted Que el Evangelio Transforma? ¿Sabía usted Que el Evangelio Es poder de Dios? ¿Pero poder para qué? Para cambiar Para transformar El Alcohólicos Anónimos No cambia La religión No cambia La cárcel No cambia Quien cambia Es Cristo Jesús Y cuando Cristo Te va a cambiar Te cambia por dentro Y te cambia por fuera El Evangelio Es un Evangelio De cambio Hace un tiempo Hablaba con un hermano Y este hermano Me decía Pastor Fíjese que ya Soy evangélico Y yo le decía Gloria a Dios Y este hermano Había sido brujo Había sido De todo un poco Y me dice Fíjese pastor Que ya soy evangélico Y yo le dije Gracias a Dios Hermano Que ya es evangélico Y le digo ¿Y cómo va? Me dice Pues ya estoy cambiando Antes me dijo Me fumaba Una caja de cigarro Hoy solo me fumo Tres cigarros En el día Y yo le dije Siguen demoniados Porque cuando Cristo Entra Los demonios salen Cuando Cristo Entra A la vida De un hombre Es porque hay cambio En esta persona Si usted antes Era celoso Se quedó Si antes Era sinvergüenza Se quedó Es que el Evangelio Es cambio El apóstol Pablo Le escribe Esta carta A la iglesia De Corintios Porque en la iglesia De Corintios Hermano Había un gran problema Cuando Pablo Entra A la iglesia De Corintios En el capítulo 6 Versículo 9 Pablo se lleva Una gran sorpresa En esa iglesia Habían homosexuales Habían ladrones Habían borrachos Hermanos Habían adúlteros Habían idólatras En esa iglesia Había de todo Y Pablo Por eso escribe Esta carta Le dice No De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es que si fue borracho El Evangelio Cambia Si fue adúltero El Evangelio Cambia Si antes robó Hoy ya no Porque el Evangelio Es transformación Y cambia por dentro Y cambia por fuera Por eso no compartimos La idea De que el Evangelio Solo cambia corazón Eso es mentira Del diablo El Evangelio Que yo predico Es cierto Primero cambia corazón Y después cambia por fuera El Evangelio Que predicamos Cambia por dentro Y cambia por fuera Porque Dios Es un Dios Perfecto Que nos quiere Cuerpo Alma y Espíritu Se ha guardado Irrepresible Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo Porque tu cuerpo Y mi cuerpo Es el templo Y la morada Del Espíritu Santo De Dios Aleluya De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Mire como nos hace Dios Nuevos Hace Hace un tiempo atrás Tuve una experiencia Un poco complicada Vine a predicar Por parte de San Juan Oston Calco Y predique un tema De santidad Usted siempre que escucha Mensajes que yo predico Nunca me va a escuchar Predicar temas De prosperidad Nada de eso hermano Nada Siempre me va a escuchar Predicar temas De santidad Y en esta ocasión Predique un tema De santidad Yo veía que la iglesia Se gozaba La iglesia recibía La palabra Un par de carotones Por ahí Eso es normal Siempre en la iglesia Hay gente que me ama Y también hay gente Que me aborrece Eso es normal Siempre que predico Hay gente que me da la mano Y me dice felicidades Como también hay gente Que se ve endemoniada Que quisiera pegarme Eso es normal Pero cuando terminé De predicar Hermano Cuando termino De predicar Se vienen encima De mi Cuatro jóvenes Fíjese usted Cuatro jóvenes Venían con camisa negra Unas playeras negras Pantalón de lona Negro Pelo largo Hermano Venían pero Malos muchachos Y cuando veo Que suben al altar Hermano Yo pensé que Me entiendes Yo pensé que iban A pegarme A hacer problemas No sé Pero cuando vi Que suben al altar Y me dicen Pastor Queremos platicar Con usted Yo le dije Está bien Platiquemos No importa Lo que ustedes quieran Entonces nos sentamos A platicar Con los cuatro muchachos Los cuatro andaban Con el pelo largo Unos que andaban Con el pelo Que solo les cubría Un ojo ¿Me entiende? Rocanroleros Pues va Entonces andaban Bien perdidos Hermano Y cuando me siento A platicar Con estos muchachos ¿Sabe cuál fue Mi sorpresa? Que los cuatro muchachos Supuestamente Eran ministros De alabanza Y cuando me le quedo viendo Y le digo Ustedes son evangélicos Y me dicen Si pastor Somos ministros De alabanza De la iglesia Julano de tal Yo dije Padre bendito Ustedes son evangélicos Y me dicen Si Y yo todavía De metiche Le digo Y que les ha dicho Su pastor Pues lo único Que nos dice Que sigamos Adelante Y le digo yo Y así suben Al altar Y me dicen Si pastor Así subimos Al altar Hermanos Y que cree que pasó Les empecé A dar la palabra Les di los versículos Donde el hombre El hijo de Dios No puede andar Ni pelón Ni tampoco Puede andar peludo Si no dice Ezequiel 42 14 Solo debe de recortarse Su cabellito Le di el versículo Donde dice la Biblia Que el que va a ministrar La alabanza Ezequiel 44 20 Dice que debe de usar Ropas santas Ropas consagradas Para Dios Y cuando le empecé A dar los versículos ¿Sabe qué pasó? Los cuatro jóvenes Caeron de rodillas Y me dijeron Pastor Queremos aceptar A Jesucristo Esa palabra No la habíamos escuchado Entonces La gente se da cuenta Que el evangelio Cambia El evangelio Transforma Pero cuando cambia Cuando se predica Por eso dijo Pablo Y como entenderán Si no hay quien Les predique Lo que pasa Que hoy en día La mayoría De predicadores Predican temas A fin de no ofender A los cabros Que están en la iglesia Predican mensajes A fin de no ofender A la adultera Que está en la iglesia Predican temas A fin de no ofender Al idólatra Que está en la iglesia Cuando la palabra Nunca va a ofender Aquel que está en la verdad La verdad ofende Aquel que está en la mentira Al que está en la verdad La palabra Es medicina Para su hueso Y refrigerio Para sus huesos El evangelio Cambia Mis hermanos De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Mire señorita Si usted todavía Se arranca las cejas Usted no ha nacido De nuevo Si usted todavía Se pinta la cara Usted no ha nacido De nuevo Aunque sea diácona Aunque sea presidenta Aunque sea Lo que sea Si usted se pinta Las uñas de las patas Las uñas de las manos Usted no ha nacido De nuevo Es que cuando Dios Entra a nuestra vida Por eso dice David Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Es que cuando bendecimos A Dios Aún con las puntas Del pelo Las uñas De los pies Todo Se le da gloria Honra Y alabanzas Al que vive Empezó el problema Menos amenes Y más trompuditos Esto es lo que me gusta Hermano Esto es lo que me gusta De los mensajes No me venga Con cuentecitos Usted Diciendo que es una cristiana Cuando todavía Se pone pantalón Mentira Usted Endemoniada No me venga Con cuentecitos Diciendo Que usted es un hijo De Dios Cuando todavía Se va a meter al campo A jugar pelota Endemoniado está usted No me diga que usted Es un hijo de Dios Y todavía Se va a meter a la feria A ver las lucecitas A ver los cohetes Que queman No me venga Con cuentecito Hermano Es que usted todavía Tiene el diablo adentro Porque cuando tenemos El Espíritu Santo Aborrecemos Las obras de la carne Y nos gozamos Con las obras Del Espíritu Santo De Dios Gracias El Evangelio Es cambio Mis hermanos Fíjese que Le voy a dar Una característica Bien preciosa Porque yo le dije Que iba a ser breve El sabio Con cinco palabras Entiende El necio Yo le puedo pasar Predicando una semana Y más endemoniado Se va a poner hermano Característica Número uno De la persona Que ya nació De nuevo Y que vive Conforme El corazón De Cristo Y que es Esa nueva criatura Que Cristo Jesús quiere Miremoslo hermano Miremoslo Vamos rápido a la Biblia Busque su Biblia hermano Esto está bueno hermano Bueno para las ovejas Duro para los cabros Malaquías Capítulo 3 Versículo 18 Esta es una característica De una persona Que es nueva En Cristo Jesús Malaquías 3 18 Malaquías Está atrás de Mateo Por cierto Malaquías Es el último Libro del Antiguo Testamento Lo tiene Malaquías 3 18 Aleluya Hermano Esto está rico Hermano Esto está para que se chupe Los dedos Lo tiene Malaquías 3 18 Entonces Entonces Os volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que le sirve a Dios Y el que no Le sirve A Dios Es que tiene que ver Una diferencia Una diferencia Hermano Pero estamos en tiempos Difíciles En tiempos Peligrosos Que lo que menos Hoy en día Hay en el cristiano Es una diferencia Si usted pone a un muchacho Del mundo Y pone a un muchacho Evangelico No hay diferencia Iguales están los dos El mundano El mundano con el pelo parado Y el cristiano Con el pelo parado El mundano Con una camisa De rock and roll Y el cristiano Con camisa De rock and roll El mundano Con una camisa De monster Y el cristiano Con camisa De monster El mundano con una camisa de los rojos Y el cristiano con camisa de los cremas Endemoniados ¿Dónde está la diferencia? ¿Sabe cuál es el problema? Es que muchos dicen No hermano hombre es que mire hermano Dice es que entiende hermano Estamos en el siglo XXI Y usted sabe que la juventud La juventud necesita estar a la moda La juventud necesita al diablo Con eso iglesia La Biblia a mi me enseña Que Dios es el mismo de ayer de hoy Y por los siglos de los siglos La iglesia no tiene que ir detrás de moda La iglesia tiene que ir detrás de Jesucristo Pero esa es una vergüenza Una vergüenza total Y ya no hay diferencia Hermano usted mira a un muchacho del mundo Mira a una muchacha cristiana Y a una muchacha mundana Iguales están las dos La muchacha del mundo Con el pelo rojo Y la que dice que es cristiana Pelo amarillo Que vergüenza hermano Ay dice Es que aquí Es que hay endemoniadas El joven en el mundo Con un pantaloncito Puro chorizo de tienda Y el que dice que es cristiano Más apretado todavía Más endemoniado todavía hermanos De veras hermanos Joven Joven Usted que se pone esos pantalones apretados Se lo digo con amor Usted se mira ridículo Usted se mira horrible Usted se mira igual que Juan Gabriel Vístase como hombre Deje esas afeminadas de su vida Compórtese como hombre Que vergüenza Ver al joven cristiano Peludo Con su pantalón Mire hermano De veras que cuando usted lo mira De nalgas Pareciera que fuera muchacha Y cuando lo mira de frente Bigote Tiene el ingrato hermano Va por la calle La señorita Agarrada de la mano Con el novio Y usted dice ¿Será que las dos son mujeres? No Un hombre y una mujer Lo que pasa Que la señorita Va con licra Y el joven con licra Veas hermano Hasta donde Ha llegado el diablo Con la juventud Y todavía la muchacha dice Que chulo Se mira el Pedro Con su pantalón Y como no lo va a ver chulo Si también está en demoniado Igual que aquel Hermano Yo siempre he dicho eso Y ojalá algún día Tenga la dicha Yo no sé Cómo harán estos muchachos Para meterse esos pantalón Porque ya se dio cuenta Cómo son los pantalón Yo no sé Cómo harán Para meterse esos Yo me imagino Que se echan aceite Entre las patas Para que entre hermano Y cuando se lo quita Ahí está la mamá Me imagino Jalándole las patas Al muchacho Para bueno le da diarrea Este ingrato hermano Cuando se quita ese pantalón Y sabe que es lo más triste Que a veces los tienen encaramados Arriba del altar A veces los tienen encaramados Y dice Es que yo soy el ministro de alabanza Usted es un perfectamente Endemoniado joven Mire cómo vienen los jóvenes Pantalones rotos A ver si porque tanto oran Ya rompieron el pantalón Pantalones rotos No solo eso Viene el joven Bien depilado Hermano hágame un gran favor Revisenle la cara Al que está a su lado No importa si es hombre Si es mujer Y si está depilado Agárralo de las patas Y arrastralo Y tráigamelo para acá Le vamos a reprender Ese demonio Que tiene metido Levítico Capítulo 14 Versículo 9 Dice la Biblia Que todo hombre Y mujer Que se depila Tiene lepra Está oyendo Así que si usted mira Una hermanita depilada Dígale Hola hermana leprosa Ahí está la vieja loca Con una sutenaza Ahí arrancarse los pelos De la ceja Y después que se los arranca Todo agarra un marcador Y Vieja más atarantada Pero pregúntele Ministra de alabanza Pregúntele Secretaria de la iglesia Pregúntele Diaconiza de la iglesia No hermano Dice Lo que pasa Que mi pastor Nos ha enseñado De que a Dios No le importa Lo de afuera Sino que a Dios Lo único que le importa Es el corazón Si Dios Solo quisiera Tu corazón Pa' que te dejó Manos Pa' que te dejó Pies Pa' que te dejó Cabeza Pa' que te dejó Cuerpo Si Dios Solo quisiera Tu corazón Te hubiera hecho Un gran corazonote Y allá anduvieras corriendo De un lado para otro No entiende Tu cuerpo Y mi cuerpo Es el templo Y la morada Del Espíritu Santo De Dios Y este cuerpo Tiene que ser santo Dice la Biblia Más de algún endemoniado Dirá Ay no tan feo Ese hombre Como predica Como que no sabía Que era culto De acción De gracias El día que me invite No me diga Mire hermano Es que Le vamos a celebrar El cumpleaños Al pastor A la pastora A mi mamá Si me va a invitar Invíteme Y reciba la palabra No me esté diciendo Que mire hermano Que queremos un tema así Un tema así Nada de eso Deje que Dios hable Pioren los cultos De acción de gracia Con más camas Hay que predicar esta palabra Porque hay gente Remañosa Que no vienen a los cultos Si no solo cuando dan comida No, no Necesitamos marcar La diferencia Pero hoy ya no hay diferencia Iglesia A veces da tristeza Cuando entramos A los templos Gracias a Dios Aquí Luces normales Pero hay iglesias Donde en los altares Luces de colores Luces de colores Hermano Ya parecen discotecas Hermano Mire hasta donde Han caído Por cierto hermano Ya no pongan vejigas En la iglesia Si usted quiere Prender vejiga Prendas en las orejas Y deje estar poniendo Vejigas en la casa de Dios Jesús dijo Mi casa será llamada Casa de oración Si quiere prender vejiga Póngalas en su casa Pero el templo Se respeta El templo se respeta Hermanos Hermano pastor Será que puedo Prender vejiga Prendaselas en las orejas Es que ese es el problema Que ya no hay diferencia Hoy las iglesias evangélicas Parecen católicas Hermanos Yo no sé si aquí hermano Pero hay lugares Que hay iglesias Dice que evangélicas Que cuando celebran 15 años Es una vergüenza total Hermanos Yo no sé cómo hacen los 15 años Aquí pero le voy a explicar Cómo lo han hecho Donde yo he estado Ahí va Pasa una patoja tarantada La que está cumpliendo 15 años Con un gran vestido Que parece cola de chompipe Así Un gran vestido Y pasa con unos sustacones Y de repente Le quitan los zapatos Y le ponen otro zapato Después pasa una vieja loca Con una muñeca Después pasan Un montón de patojos Endemoniados Con una rama de flores Paso para adelante Y paso para atrás Y nunca pasan los ingratos Y después que pasa Ese montón de patojos Endemoniados Pasa la madrina de anillo Mire hermanos Hasta madrina Ya metieron Puros católicos Si es lo único Que le falta mucho evangélico Es que tenga un muñeco peludo Prendido en la pared Y una muñequita Que le llaman guadalupana Para que sea igual Que el católico ¿Dónde está la diferencia Iglesia? ¿Dónde está la diferencia? Levanten la mano Los que celebraron Navidad Gracias a Dios Porque ¿Qué problema se metió uno hermano? ¿Qué problema se metió? Pero gracias a Dios Aquí no Pero vaya a ver En muchas iglesias hermano Celebrando Navidad Convivio navideño Intercambio de regalitos A las doce de la noche Se tragan doce uvas ¿Cómo se mirarán Con esas doce uvas? Puras iguanas En huevadas Doce uvas Intercambio de regalitos Convivio navideño Al diablo Con eso iglesia Eso no es de la iglesia Eso es basura del diablo La iglesia del Cristo Se consagra La iglesia de Cristo Es limpia Sin mancha Y sin arruga Y sin contaminación Allá está la hermana En el parque Vendiendo cohetes Mira hermano Allá está la hermana Vendiendo cohetes Hermano pastor ¿Será que podés orar Por mis cohetes? Para que se venda Todo pastor Dice Y todavía el pastor dice Si hermana Yo voy a hacer una oración Pero ahí se acuerda De sacar los diezmos Los dos van a arder Como chicharrón En el infierno Cantaron una alabanza Yo no sé si la escucharon La vida del cristiano Es muy alegre Alegre es cuando cantan Alegre es cuando oran Trompudos cuando escuchen Les voy a contar algo hermano Para que no se le vaya a meter El diablo a usted Hoy tuve una experiencia El día de hoy Tuve una experiencia Triste Y a la vez No sé Me sentí Triste Y a la vez Pues Dije gloria a Dios Platicaba con una pareja De hermanos El día de hoy Que tuvieron una sesión De diáconos Para plantear A que predicador Iban a llevar Y una hermana Se levantó Y dijo Pastor Yo voy a poner El predicador Yo voy a cotizar Todo No se preocupe Yo pongo Al predicador Y el pastor Dijo Hermana Pero A que predicador Va a traer Usted no se preocupe Yo voy a traer Al predicador Si Decía el pastor Pero A que pastor Van a traer Y la hermana No se preocupe Yo lo voy a traer Hasta que al fin Le sacaron la verdad A la hermana Y le dije Hermana Pero que predicador Va a traer Y la hermana Dijo hermano Vamos a traer Al hermano Carlos Rivas Yo me imagino Que se le metió El diablo En ese momento Al pastor Y dijo No, 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 no Cuidadito Me vayan a traer Ese hombre A esta iglesia Porque ese hombre Solo viene a golpear A las ovejitas Que hijo del diablo Más loco Aquí no venimos A golpear ovejas Aquí venimos A golpear A los cabros Que están en la iglesia Esta palabra No es martillo Para las ovejas Esta palabra Es medicina Es refrigerio Para las ovejitas Pero sabe Pero sabe Que fue lo más triste Que no quisieron Que yo llegara Porque ya había llegado Una vez Y sabe Que pasó A los días Dice el hermano Que este pastor Murió Que Dios Tenga misericordia De él Porque para donde Se fue No lo sé Pero la biblia Dice que el que Desecha la palabra No desecha El predicador Si no desecha Aquel que también Te da De tu santo espíritu Así que si esta palabra Te llega No te pongas carotón Mejor siéntase feliz Que tienes un padre Que te ama Porque dice la biblia Que Dios Al igual que ama Lo corrige Y porque te ama Te está corrigiendo Si Dios Fuera Alcahueta Dejaría Que te vayas Tal como Veniste a este lugar El evangelio Es de cambio Si se marca La diferencia Si antes Era pleitisto O ya no Si antes Era celosa O ya no Yo no sé Si usted Escuchó hermano Pero hace unos días Atrás O meses atrás Hicieron huelga Hicieron pleito En el parque De Cajolá Donde está la La muni Y sabe que es lo más triste Que hasta evangélicos Andaban Haciendo huelga No sé si estarán Estos hijos del diablo El día de hoy aquí Allá donde yo vivo En Flores Costa Cuca A la par Había una finca Y sabe que Esa finca La fueron invadir Un montón De sinvergüenzas De aquí De Cajolá Yo no sé Si aquí está Esa sinvergüenza Que andaba invadiendo Fincas allá No vinieron Los invasores De terrenos Yo miro que Algunos se quedan Bien así como Quien dice ¿Qué hablan vos? Hermanos Esta es una vergüenza Ya no hay diferencia En la iglesia Fíjese que Aquí en Cajolá Y en San Juan Osteuncalco Hay una costumbre Horrible Que usted como evangélico Necesita Apartarse De ese mugreo Les voy a explicar Cuál es ¿Se acuerdan? Quienes son Por ejemplo Aquí en Cajolá Cuando hacen un pozo Aquí hacen pozos Aquí Y cuando hacen pozos La gente se une ¿Verdad que sí? Y primero van con el brujo ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Primero van con el brujo ¿Verdad que sí? Y cuando ya está el pozo Con agua Llaman al curita Para que les haga una misa ¿Verdad que sí? Y primero los evangélicos Van con el brujo ¿Verdad que sí? Aunque no diga que no ¿Verdad que sí? Va Entonces Primero los evangélicos Van con el brujo Y después Están en la misa Y después Llaman a Carlos Rivas Para que haga un culto Y después Llaman al grupo Sapo, Rana No sé Un grupo de marimba Para que haga fiesta Y los evangélicos Están con el brujo Están en la misa Están en el culto Y están en la marimba Cristiano de cuatro chip Vive Dios Y no miento hermanos Hace unos días Vine a una campaña Aquí a Cajolá Y tenía que irme A dormir a una casa De un hermano Que me había dado permiso Que me quedara A dormir ahí con él Y me dijo Pastor ¿Te vas a venir A dormir conmigo A la casa? Yo le dije Si hermano Si me da permiso Si Me dijo Con gusto pastor Yo lo voy a recibir En mi casa Aquí me dijo Tenemos cuarto Para que usted se quede Yo le dije Hermano gracias Lo único Me dijo el hermano Que enfrente de mi casa Hay marimba Hay baile Y para que entres A mi casa Dijo Tienes que pasar En medio del baile Y no me quedaba Más que pasar En medio del baile Y como a mí Quien no me conoce A veces voy caminando Hermano pastor Voy a comer Hermano pastor Y la gente Quien no me conoce Hermano Yo dije Padre bendito Y si paso en medio Hay gente Que me va a conocer Entonces le dije Al hermano Que iba conmigo Hermano Cuando pasemos en medio Ahí estaban todos Van de bailar Y yo le dije Cuando pasemos en medio Agache la cara Corra detrás de mí Y no levante la cara Para que nadie Nos vaya a mirar Que pasamos en medio Del parrandón Está bueno Y pasamos corriendo Pero mire hermano Cuando ya había terminado De cruzar La gente Que estaba bailando Como que alguien Me dijo Levanta la cara Y yo que levanto La cara Y estaba parado Un diácono De la iglesia ¿Quiere que le diga El nombre? Y estaba parado El diácono Así Mire hermano Y él me conoce Y yo también Lo conozco Y cuando yo levanto La cara Y me le quedo viendo Y él se me queda viendo Y me dice Pastor Yo le dije Hijo del diablo Y el hombre Se puso blanco Y se fue detrás de mí Y le digo Hermano Y usted que está Siendo metido En medio de esa feria En medio de ese baile Y sabe que me dijo Hermano pastor Es que soy el presidente Del comité de profiestas Pues deje esa basura Del diablo Ahí se cumple La Biblia que dice Salir De en medio de ello Pueblo mío Y apartado Dice el Señor Y yo Los voy a recibir Allá arriba Es que el Hijo de Dios Se aparta De toda la basura Del mundo Así que si aquí hay Comité de profiestas Ojalá y se aparten Antes que se vayan A quemar Al infierno ¿Están oyendo Comité de profiestas? Bravo Se quedan Miren los señores Que se aguanten Ya están viejos Que se aguanten Ya están viejos No, no, no El evangelio Es un evangelio De cambio Hermanos Pero hoy Ya no se marca La diferencia Estamos en esta fiesta De diciembre Vaya a ver Vaya a ver Los campos De fútbol Allá están Los hermanitos De la iglesia Y todavía Los de la radio Hacen Pero no esta radio Porque esta radio Son cristiana La radio es mundana Hacen el anuncio Y dicen Hermanos y hermanas Los invitamos Al ministerio De fútbol Evangelio Hasta ministerio Ya le pusieron A esa basura Los invitamos Al ministerio De fútbol Evangelístico Estará la iglesia Príncipe de paz Contra el evangelio Completo Pero no este Otro Y estará Re buenísimo En la portería Tendremos al pastor Porque ya está viejo No aguanta caminar En la defensa Los ancianos Porque están viejos Y panzones No aguantan a correr Y en la delantera Tendremos a los jóvenes Ya me voy De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas Joven Si creías que así Vestido de afeminado Vas para el cielo Al cielo dice Primera de Corintios 6 9 No entran afeminados Así que con ese Tu pantaloncito De afeminado Esa es tu carita Depilada Ese es tu pelo largo Olvídate que vas así Para el cielo Va derecho Al mismo infierno Pero ignorante Ya no eres Porque hoy Dios Te ha hablado Porque Dios Habla a tiempo Y fuera de tiempo Póngase de pie Si me acompañan Si me acompañan Hermanos Con un pequeño fondo Ahí por favor Si escuchaste esta palabra La recibes Y la guardas Eres sabio Aconseja al sabio Dice Salomón Y el sabio Te amará Amonesta al sabio Y el sabio Aumentará su saber Amonesta al impío El impío Te aborrecerá Padre Muchas gracias Porque tu palabra Le hemos enseñado Hoy he hablado Padre Que tu palabra Es un evangelio De cambio Hoy he predicado Que tu Padre Celestial Cambias Por dentro Y por fuera Hoy he explicado Padre Que necesitamos Marcar una diferencia En esta tierra Hoy nos has enseñado Padre bendito Que tenemos que ser Diferente al mundo Que no tenemos Que ir detrás De las modas Que no tenemos Que ir detrás De la basura Del mundo Sino que tenemos Que imitarte a ti Porque tu dijiste En una ocasión Aprendan de mi Que soy manso Y humilde Voy a hacer una invitación Rápidamente Ayúdeme a orar hermano Ayúdeme a orar Vamos a tomar un minuto Una invitación Rápidamente Si hubiese una persona Inteligente Que hoy quisiera Ponerse a cuentas Con Dios Venga al frente Venga al frente Voy a orar por usted Si hubiese una persona Inteligente Que quiera el día de hoy Ponerse a cuentas Con Dios Venga vamos a orar No importa Es mejor que pases Cinco minutos De vergüenza Por pasar a reconciliarte Y no una eternidad En el infierno Por no pasar A ponerte a cuentas Con Dios Donde esta esa primera persona Que quiera ponerse A cuentas con Dios Venga voy ahora Si hubiese alguien Que quiera reconciliar Venga Pero venga rápido Porque si para lo malo No lo piensa Porque lo piensa Para lo bueno Si para cometer pecado No lo piensas Porque lo piensa Para lo bueno No sabes que saliendo De este lugar Te puedes morir No sabes que saliendo De este lugar La muerte te puede sorprender Dios le bendiga hermana Felicidades Habrá una segunda persona Habrá una segunda persona Que quiera salvar su vida El día de hoy Si hubiese una segunda persona Inteligente Que reconozca Que necesita El perdón de pecado Venga Dios le bendiga hermana Dios le bendiga Dos Habrá una tercera persona Que reconozca Que necesita El perdón de pecados No importa Lo que la gente diga Preocúpate De lo que Dios Está pensando Dios le bendiga hermana Felicidades Si hubiese una cuarta persona Pase Si hubiese una cuarta persona Que necesita El perdón de pecados Acuérdate Que si aceptas Dios es Dios Y si no aceptas Dios sigue siendo Dios Dios le bendiga hermana Cuatro Si hubiese una quinta persona Si hubiese una quinta persona Que reconozca Que necesita El perdón de pecados Dios le bendiga hermana Felicidades Felicidades Cinco Habrá una sexta persona Seis Bendito sea Dios Es aquí Donde se mira lo valiente Seis Siete Si hubiese una octava Es aquí Donde se mira lo valiente No esperes Que pase esta fiesta Que garantía tienes Que vas a vivir Después de esta fiesta Que te garantiza Que vas a vivir Después de esta fiesta Donde está la novena persona Donde está la novena persona Que quiera ponerse Cuentas con Dios Venga Esto es de valientes Venga Esto es de valientes Donde está la novena persona Donde está Si hubiese una novena persona Y si no Pues vamos a orar Allá usted Dios Dios Seguirá siendo Dios Padre muchas gracias Por tus hijos Que hoy Están reconociendo Sus faltas Por tus hijos Que hoy Están reconociendo Los pecados Perdona sus faltas Perdona sus pecados Perdona sus iniquidades Perdona sus ofensas Perdónalos Y desde hoy Que su nombre Se ha inscrito En el libro De la vida Padre celestial Ayúdalos A ser fiel Hasta que tú vengas O hasta que la muerte Los sorprenda Muchas gracias Pero sobre todo Vístelos con la armadura De tu Espíritu Santo Desde la cronía En la cabeza Hasta la planta De los pies Para que puedan apagar Todos los dardos Del enemigo Pero sobre todo Dales el escudo De la fe Y la espada Del Espíritu Que es tu palabra Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén Y Amén